¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. Continuamos con las aventuras en el aire, con Omega y con Debrae. ¿Cómo están, Tribu? Chilo, chilo. ¡Perfecto! Me gusta que esté el ánimo encima. Al tiro, ¿eh? Al tiro. Porque hay un Giga por aquí. Como que me pareció haberlo escuchado. ¿Lo ven? Estén atentos mirando hacia abajo, porque... ¿Es un verde soto? ¿Eh? Es un verde soto. Es un verde soto. Es un Giga verde soto. Está aquí abajo de nosotros. ¿Ya lo viste? ¿De veras? Sí, aquí está. ¿Dónde? ¿Abajo? Exactamente abajo. No, es un diplo. Hay algo verde. Ay, espérenme, no me voy a buggear con la ala. Ese es un diplo. No, ese no es. ¡Uy, sí, sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No manches! ¡Se me está acabando la energía! ¡Se me está acabando la energía! ¡No me sube! ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? No puedo acelerar, ¿eh? No puedo acelerar. No puedo acelerar. No puedo acelerar. A ver, a ver, a ver. Voy a irme de este lado. Voy a descansar lo más que se pueda y esperemos que no nos... Alguien súbase a la torreta por si los llegas. Voy, voy, voy. ¡Uy! Escucho, pasó, ¿eh? ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Escucha, escucha, escucha! ¿Viene? ¿Viene lo más posible? No, no, no. Aquí está. No, ya se aplacó, ya se aplacó, ya se aplacó. ¿Ya se fue para allá? Alguien súbase a la torreta por si los llegas, ¿eh? Ok, mientras Debrae defiende nuestras espaldas, yo les recuerdo como en cada episodio que su like es muy importante para que continúe la serie y para valorar la vida de los paquitos para que ellos no mueran en el episodio de hoy. Se agradece todos los likes y todos los comentarios que puedan dejar en la parte de abajo. ¿Dónde está su mega? Ok, ok, ok. Abajo, no se mueva, no se mueva. No me muevo. Súbete, súbete, súbete al Quetzal. Ya me bajé yo. Me caí, me caí. ¿Ya? Oye, ¿qué onda? Vamos. ¿Por qué me caí yo? No sé, ¿alguien te bajaría? ¿Alguien? O tú te bajaste. No, 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 no. De hecho, yo hasta quité la mano del teclado por lo mismo. Dije, no, 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 no. Está raro, ¿eh? Ahí está el Giga. Ahí está el Giga en el bosque. ¿En el bosque? Uy, me buqueó. Pero está lejos, está lejos. Está lejecitos todavía. Ok, gente, vamos a ocupar de muchos likes y muchos comentarios para sobrevivir a esta aventura. ¿A dónde van volando tan felices y contentos, Epsilon? Cuéntame que me interesa tanto. Vamos a la siguiente cueva rumbo al siguiente artefacto. ¿Se acuerdan que desde que hicimos esta fortaleza flotante les dije que a partir de hoy va a irnos cueva por cueva consiguiendo la mayor cantidad? Bueno, no la mayor cantidad, todos los artefactos que hay en el mapa. Y la mayor cantidad de ellos. Obviamente solo nos podemos traer dos por cueva, aunque si nos esperáramos un rato podíamos traernos cuatro. Pero... Pero no, cuando son cuevas complicadas como la del episodio pasado no podemos hacerle al vivo quedándonos tiempo de más, ¿saben? Ahí fue, agarrar los dos artefactos y córranle. Vámonos de aquí porque la muerte acecha en cada ricón. Pues no sabemos a qué cueva vamos ahorita. No sabemos qué tan complicada sea si vemos que está muy canija. Venimos armados con todo. Yo traigo mi traje de buzo por si se trata de estar nadando la fregada. Traemos nuestras máscaras antigases, aunque no traemos tantas como la vez pasada porque están rotas. Pero traemos. Eso nos puede ser útil. ¿Qué otra cosa? Lo único malo es que no traemos antídotos. Los antídotos podría ser lo que nos va a faltar porque si llega a haber venenosos en esa cueva y nos llegan a dar alguna enfermedad permanente, la única forma de quitárnoslo, recuerden, es con un antídoto. Porque de lo contrario, nuestros atributos se reducen como en un 40% más o menos. Y pues a mí no me afecta tanto, pero a Debra y a Omega sí porque son de nivel más bajo que yo. Entonces ellos, si ahorita tienen aproximadamente 800 de vida, con esa enfermedad permanente se quedan con 500, con 600, algo así más o menos. Entonces a ellos sí les puede perjudicar bastante, sobre todo en lo de la fortaleza. Sin fortaleza les pueden romper los huesos muy, muy fácil. Así que, bueno, esos son los problemas con los que nos podríamos enfrentar en la fortaleza. ¿Tienen alguna estrategia, muchachos? ¿Alguna estrategia de batalla o algo? Matar, correr, agarrar y salir. Exactamente, cambiarla. Y no morir, ¿no? Y no morir. Me gusta esa estrategia, Omega. Me gusta. Cambiarte y morir. ¿Me la compras? Te la compro, Omega. Vendidísima esa estrategia. Sobre todo lo de no morir, me encanta, ¿eh? No sé cómo se te ocurrió ese toque, pero chulada. Vean, todo lo que hay abajo, hablando de venenosos. Aquí está toda la... Aquí está todo el nido, ¿no? Todo el nido de venenosos ahí. ¿Qué? Baryonyx. Ah, Baryonyx. Pues no estaría mal llevarnos un guardaespaldas, pero... Pero no, somos valientes. Nosotros somos valientes. Nos vamos con nuestras propias armas. Así nada más. Hace escopetazo, nos vamos a agarrar todo. Aparte, miren, la cueva a la que vamos ahorita no es de las más difíciles. Ya agarramos una de las cuevas más difíciles del juego. A la que vamos ahorita, ya como que creo, creo que le vamos a bajar de nivel. Aunque no estoy seguro del todo. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese lugar. Por lo pronto queda la expectativa de... ¿Qué habrá en la cueva siguiente? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¿Qué pasó con esos beats? Tienen que hacer el ritmo. A ver, 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 a ver. No sirven para rapiar. No soy negro, sí. No soy negro. Su vista hacia el lado izquierdo del Quetzal, por favor. A su izquierda podrán ver una cueva. ¿Cuál, se preguntarán ustedes? No lo sé. Por favor, si la ven, me avisan. Creo que es aquí. Es aquí, 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 aquí. Justo aquí está la cueva. Ya lo vi. Ya lo vi. A ver, ¿dónde? Sí, claro, ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Ven? Todo firamente. Ustedes confíen en su presidente, Epsilon, y todo saldrá bien. Oye, aquí está chido para hacer una casa. Aquí debajo, entre, en medio del, de este pequeño cráter, ¿no? Ajá. Estaría chido. Estoy, estoy limpiando la zona, Debrae. No te preocupes, estoy limpiando la zona. Aunque, pues, llevamos la zona, la, 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 la casa portátil. Llevamos la casa portátil. En ese aspecto creo que no hay mucha bronca, ¿sabes? A ver, entonces, ahora sí, alístense porque la batalla está a punto de comenzar. La violencia extrema. El momento chingüengüenchón. Voy a ponerme mi antorcha por este lado. Antorcha, antorcha, antorcha. ¿Dónde está mi antorcha? Aquí está. ¿Listo? Voy a ponerme mi antorcha aquí. Eh, voy a quitar el hacha y me voy a poner la lanza, tal vez, o las gafas. No. No, las gafas, ¿para qué? Las gafas no se pueden. Me voy a poner la lanza. Ay, caramba. Se mueve el titanosaurio. Ahí viene, mirá. No digo titanosaurio. Al que tal. Nos va a pisar la plataforma. Nah. No. No la rompe. No la puede romper. Mientras no lo ataquemos. Mientras no lo ataquemos. Mientras se le rompe la columna al que tal, ¿no? Del pisotón. Mírenlo pisando al que tal, mírenlo pisando al que tal y no hace nada. Va. ¿Están listos? Esto dice a la una, a las dos. Y... Ah, caray. Ahí va. ¿Qué pasó? Se me trabó de repente a ustedes, ¿no? También, sí. Oigan. Yo no tengo cama. ¿Están todos listos? Sí. ¿Tenemos las camas puestas ya? Sí. Perverso. A ver, así va a estar la estrategia. Si entramos y luego, luego empiezan a haber esporas, pónganse máscara antigases. Mascarita sagrada. Fuera de eso, no sé qué otra cosa podría hacernos salir corriendo de la cueva. Así que, ¿listos? ¿Preparados? Sí. Esto dice una, dos, tres. ¡Corran, corran, corran, corran! Esos temblorines me sacan de onda. Todo tiembla. Lo malo es que Míndigo Titerazaro iba a estar, que vea, hasta acá tiembla. Tiembla el lástima. Ah, caray, hace un montón de calor. Oh, yeah. Ah, no, manches. Vamos a tener que encuerarnos, ¿eh? Esto es volcánico, papus. ¡Volcánico! Híjole, sí, ya me dio un calorón, pero tremendo, ¿eh? Ya me dio un calorón, pero sí, esto va a ser encuerados. No la friegues. Oh, manches, encueradísimos, ¿eh? Esto va a ser encuerados. No la friegues. Vamos a llenar mi cantinflora, ¿no? Sí, se va a ocupar, ¿eh? Porque dudo mucho que haya agua. Dudo mucho que haya agua aquí. Yo no tengo cantinflora. No tengo con queso las gordas, mamá. Me voy a tener que hacer en la herrería del Quetzal, hacerme una jarra con agua. Bueno, señores. Bueno, bueno, bueno. Parece ser que esta aventura va a ser una aventura... En calzones. En calzones. Aventuras en calzones. Pam, 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 pam. ¿Oye, Carlito? ¿Oye, Carlito? Debrae va a ser Carlitos. Yo seré Tommy Pickles. Yo seré Tommy Pickles. A ver, aquí debe haber como un cofre, güey. ¿Ya estoy cansado? Voy a ver si de perdida me puedo poner el peto. Sí, sí, de perdida aguanto el peto, ¿eh? A ver qué otra cosa aguantaré. ¿El casco tal vez? Sí, aguanto el casco, aguanto el peto. ¿Aguanto las botas? No, ya. Si me pongo las botas, ya valió. Sí, solo aguanto dos prendas. Solamente aguanto dos prendas. ¿Ya aguanto tres? ¿Por qué? Porque las tuyas... Ah, es que... Tienes pantalones de quitina. Los pantalones... Son pantalones de quitina, ¿no? Los que traes. Ah, su mecha. Se ve que acá hace más calor. No creo, ¿eh? Tiene que hacer el mismo calor en todos lados. Lo malo aquí es que... Oh, no man... No, así. Si te acercas ahí, sí hace más. Aléjense de la lava. Mi recomendación el día de hoy, muchachos, es... Háganse para atrás. Allá nos esperan. Sí, mira. Ya nos esperan. Móndrigos. Móndrigos. A ver, van los granadazos. Vamos a empezar desde el principio con los granadazos. Está dando un calor, pero... Creo que ver que en el juego hace calor, hace que me dé más calor en la vida real, se los juro. De por sí, en la vida real hace calor y luego con esto... Perfecto. Nivel 4. Oye, ¿están bien like? Sí. ¡Ay, me envenenó! Me enfermó. Aléjense, aléjate, aléjate. Aléjense de mí. Aléjense de mí porque es más de un minuto de enfermedad, ¿eh? Dejen que yo siga avanzando. Voy a limpiar lo más que pueda. Me sacrifico por ustedes. ¿Por qué? Porque los quiero, muchachos. Los quiero. Va. No de manera homosexual, pero sí los quiero. Alguien viene, alguien viene. Lo escucho, lo escucho. Escucho al mondrio. Aquí hay otro, aquí hay otro escorpioncito, pero creo que está drogado porque le disparo y no le pasa nada. 50 segundos, ¿eh? 50 segundos más. Espérenme. Espérenme 50 segundos más. No, sí me tengo que encuerar todito. Ya me dio calor. ¿Ah, sí? Sí. Sí me tuve que encuerar todito. Ya aquí, en este punto ya me dio un calorón, pero... Pero tremendo. Hablen un poquito más fuerte porque están hablando muy despacito, ¿eh? Bueno, tú, Debrai, estás hablando muy despacito. Y se te oye. Va, que va. A ver, déjame ver si le puedo dar a ese murciélago. No se me acerquen, no se me acerquen. No se los recomiendo. Los murciélagos son los que enferman. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Mondrigos! ¡Largo de... ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Me muero, me muero! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Háganse para atrás! ¡Retroceso, retroceso! ¡Retroceso! ¡No! ¿Por qué? Yo era tan joven. Yo era tan joven y tan bello. Y sigues enfermo. Me acababa de cortar el cabello y todo. Sí, no se acerquen a mi cadáver porque tiene tifoidea, ¿eh? No les recomiendo que se acerquen a mi cadáver porque tiene tifoidea, señores. No se le arrimen para nada. Híjole, ¿saben qué? Si hubiera sido buena idea lo de los antídotos. Sí. Y tanta sangre de sanguijuela que dejamos en la casa del bosque. Pudriéndose. Así es cierto. Pudriéndose, exactamente. Pudimos hacer una de antídotos. Y ahora no tenemos. Y ahora yo tengo que recoger de mi cadáver. Enfermo. ¿Dilofosaurios? ¿De veras salieron dilofosaurios? Sí, oye, ¿de veras? Ni en cuenta, ¿eh? Yo ni en cuenta que habían salido dilofosaurios. Me alejo, me alejo, me alejo. Corran, corran. Que mi cadáver está enfermo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dura? No sé. Me quedaban como 18 segundos. Pero con eso de que me estuvieron atacando... Me quedaron unos machetazos. ¿A quién? Para que se vea. Ah, sí, sí. A ti mismo. Tú sí te puedes matar a ti mismo. Es cierto. Tienes toda la razón, omega. Machete, machete. Listo. Adiós, enfermo. Se acabó la epidemia. Se acabó la epidemia, muchachos. Pueden seguir avanzando. ¿Podéis? Hijos míos, podéis seguir avanzando en paz. En el nombre del chango, la araña, el dragón y todas las demás mafufadas. Y de todas las demás mafufadas que habitan en esta tierra. ¡Ah, caramba! Aguas, 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 aguas. ¿Qué hubo? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No me espanten. No me espanten. Es que esto de estar desnudo... No furula, ¿eh? Esto de venir desnudo no furula. Prefiero ponerme mi ropa y morirme de calor. ¿Antes muerto que sencillo? Antes muerto que sencillo. Exactamente, Debrae. ¿Cómo lo supites? Necesitábamos hacernos unos caldos. ¿Se imaginan que hubiera un Giganotosaurus adentro de esta cueva? Es de colmo. Sí, sería el colmo. A ver, espérense. No disparen todavía. Ok. Déjenme deshago de esos de allá. ¿Se los maté? No, creo que no maté a nadie. No la friegues, pero si les di directo. No, qué tranza, ¿eh? Qué tranza, tranza. Me transearon, me transearon. Me transearon, muchachos, me transearon. ¿Pero por qué le doy nada más uno? No, le estoy disparando con la escopeta y le doy nada más uno. Una de todas las esquirlas de la escopeta es la única que le da. Hazme el favor, alguien que me explique esa lógica. ¡Que alguien me explique! Los hacks del arc. Los hacks del arc que dicen él. ¿Saben cómo se separan esos? Con repelente de insectos. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, ahí viene. Y sigo, ¿eh? Y sigo. Lanzo un montón de esquirlas y solo le doy a uno. Espere. ¡Aguanta, vamos! ¡Vaya, por fin! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dilos, dilos, dilos! ¡Los dilos, los dilos! ¡Denles, denles! ¡Denles! ¡Machetazos! ¡Machetazos si se puede! ¡Machetazos si se puede! Aquí hay algo, aquí hay algo. No sé qué estoy matando. Yo nada más veo letritas amarillas y le pego. Es que estoy ciego. Es que me dejaron ciego. Oigan, hay cosas para allá. ¿Cosas para dónde? ¿Izquierda o derecha? ¿Ustedes por cuál votan? A ver. Aquí a la derecha. Vamos a hacer como que un análisis. Oigan, aquí hay un mega. Oigan, un mega no se abrió y ni cuenta nos habrá pasado. ¿Tienen con queso las gotas? ¿Quién les silbó? Ocho. Yo tengo doce. Yo también. Yo también tengo dardos. Yo tengo cuarenta y cinco. Hay que alejarnos tantito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Listos? A la de tres. Una, dos, tres. Va a ser nuestro guardaespaldas en este viaje. ¡Cayó! ¡De volada! Yo traigo mi carne. Déjenme, le doy mi carne. ¡Cómeme, pequeño! Yo tengo carne de calidad. Estoy bien rico. ¡Trágame! No, déjenlo que me trague. Déjenlo que me trague, feliz. ¿Escucharon ese rugido? No, la seca no... La seca no curula. Así con eso. Con mi carne, está bien rica. De veras, te lo juro. Te lo jurito, sí. ¿Van? ¡No manches, de veras! Pero nos alumbraste. Pues sí, pero ¿de qué sirve? Lumus máximo. A ver, espérenme. Déjenme, equipo, las balas del rifle. ¡Ah! ¡Una daña! ¡Mátenla! ¡Mátenla, la desgraciada! Cada quien elija... ¿Qué? Adiós. ¿Qué pasó? Cada quien elija un murciélago. Espera, déjame cambio de... También va a matar. ¿Listos? A la de tres. Una, dos, tres. Perverso. ¿Quién no le atinó? De Bravin. El de siempre. Ahí está, ahora sí. Ahora sí le dio. Ya se redimió el de Bravin. Pulmonoscorpius muerto. Oye, esta es buena técnica, ¿eh? Esto de matar de lejecitos donde no te alcanzan a ver. Ah, no le di. El megalosaurio no tarda en quedar, ¿eh? El megalosaurio no tarda... Ya no hay nadie, ¿eh? Uy, nomás que aquí hay un... Aquí hay un bujero. No caminen con confianza en esta zona porque aquí hay un bujero. Dejen, voy, dejen, voy. Aquí hay un bujero, gente. Aquí hay un hoyo. No vayan a ir... El Omega. Ah, el Omega. Sí, es que si te caes a la lava pierdes todo, ¿eh? Mejor prevenir que lamentar porque si te caes en la lava... Imagínate que saltas y justo en ese momento se te laguea. No, ya se lo tragaron al Omega. Ya se me lo tragaron al Omega. Déjame equipo mis ganchos, yo también. Tengo que tener equipados mis ganchos. Me están tumbando, no veo nada. No, ya valió el Omega. Ya valió el Omega. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien, no? El Megalosaurio ya mero queda. ¿Qué hay de aquel lado, Omega? Nada. Puro metal. ¿Y está cerrado el camino? O sea, ¿ya no hay más para allá? ¿No hay otra cuevita o algo? ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, de este lado hay otra cuevita, ¿eh? Recuerden ustedes que en cuanto se vean las ondas esas expansivas del Big Bang, es porque ahí está el artefacto. Entonces, cuando alguien vea, yo vengo por este camino. Debray, que se está cuidando al Megalosaurio. Yo voy a ver, si veo las ondas de este lado, ya les digo, gente, cárguense de este lado. Si no, olvídenlo. Sí. Sí. Veo las ondas, ¿eh? Veo piedras de esas raras. Y veo las ondas, pero no veo el artefacto como tal. Entonces, supongo que si venimos por acá, vamos por buen camino. El Omega Misione Imposible. Lo malo es que estoy desperdiciando los ganchos en el peor momento, porque se me hace que aquí es donde se iban a ocupar. Aquí es donde. Aquí es en donde se iban a ocupar, Omeguita. Ya lo regaste. Todavía tengo. ¿Sí? ¿Muchos? Cuatro. Ah, bueno. Puede que sí, puede que sí te alcancen. Yo traigo ocho, así que no me aguito. No me aguito. Ah, sumé. Ya viste, ¿no? Ya viste cómo está la situación. Voy a gastarme mis balas de rifle en matar la mayor cantidad de murciélagos posible desde aquí arriba. ¿Será que se puede aguantar la lava? El Megalosaurio no creo, ¿eh? No. Y dudo mucho que hay un dinosaurio que pueda aguantar la lava. O quién sabe. Igual sí, con eso de que está bien fumado esto. Creo que ya vi dónde está el artefacto. Yo creo que tienes que dejar que te... Dejes de dejarte aquí, porque si se avienta para allá, adiós. Pues sirve que limpia la zona, ¿no? Bueno, creo que ya está limpio la mayor parte de ese territorio. Hora de cruzar del otro lado. No, yo digo que debe de haber un lugar por el que te pueda así bajar fácil. Sí, pero primero tenemos que ir por ahí. Primero tenemos que brincar por aquí. ¿Lo tengo aquí? Sí, ahí déjalo. Es que yo veo que allá abajo hay una entrada. Entonces, tal vez dándole la vuelta por el otro lado y lleguemos allá. Pero, pues puede que sí, puede que no. Bueno, vamos a dar la vuelta, a ver qué. Aquí, aquí está el camino hacia abajo que dijo Omega. Aquí está el camino hacia abajo. Este nos va a llevar. Nos va a llevar. Pero, sí, creo que sí, Omega tenía razón. De aquí vamos a salir directo a lo que estábamos viendo de aquel lado, creo. Maten todo lo que puedan antes de que lleguen esos infelices. No los dejen llegar, no los dejen llegar. Velo. Listo. Listo. ¡Ay, caray! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Me envenenó! ¡No! ¡No, tú me envenenóaste! ¡Me envenenó! No, estamos envenenados los tres. Los tres estamos enfermos. ¿Te acuerdas que te dije? Porque ese suelta toxina de esas cosas. Sí, pero los murciélagos también. O sea, estos y los murciélagos son los que envenenan. Pero creo que este envenena más gacho. Pues se me envenenó igual. Fue lo mismo. 80 segundos. ¡Mondrigo, desgraciado! ¡Muere! Creo que tenemos que estar viendo hacia arriba, también. Sí, sí, sí. Tenemos que estar al tiro arriba. Debemos de también uno de esos. Esos están chidos. Sí, son todo terreno. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, ya. ¿Cómo creen? Va, a mí ya se me acabó la enfermedad. A mí también. Véngase, Omega, acompáñeme. Yo me quedo atrás. De este lado veo las ondas expansivas del Big Bang. ¡Agua! ¡No! ¡Omega! ¡No! ¡Pero sí te dije! ¡Pero sí te dije! ¡Cuidado con los...! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No, Omega! A ver, espérate. Quédate ahí. ¡Quédate ahí! ¡Me quedo olvidado! ¡Me quedé burlado! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas, eh! ¡No te muevas! Porque lo pierdes todo en la lava. No creo que puedas... Recuperar tus cosas. ¡No manches! ¡Ahí quédate! Cuando yo te diga suéltate. No te jales, eh. ¡Omega! 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 Cuando te diga ya, te sueltas. ¿Va? Ok. ¡Ya! ¡No! ¡No puede ser posible! Sí. Morí. Quedé colgado. Sí, pues aquí te traigo. Aquí te traigo. Pero ¿sabes qué es lo bueno, Omega? ¡Salvé tu cadáver! Cosas. Sí. O sea, ¡salvé tu cadáver! Esa es la parte buena de todo. Tus cosas aquí están. Aquí están todo. Eso es lo bueno. Malo que te hubieras caído ahí y que tu cadáver se cae. Olvídate ya. Valiste para siempre. Pero aquí están todas tus cosas, Omega. Eso es una victoria. Ustedes podrían decir, no, ¿qué pasó? Pero no, 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 amigos. Esto es una victoria grandísima para nosotros. Aplauso para el Épsilon, eh. ¡Eh! Esta fue una victoria. Salvamos todas las cosas de Omega. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue hasta acá. A ver si llega. ¿Te quedas cuidando aquí, Debra? Y yo voy a escoltar a Omega. No den pasos infalsos. Estén mirando siempre hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados. Ahí están tus cositas Omega, agárralas. Ahora sí. Yo voy a seguir avanzando, buscando Megalanias. Ok, ya. Con la lámpara. ¿Ven esta onda expansiva del Big Bang? Eso saben lo que significa, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Detrás de mí, detrás de mí. Detrás de mí, Debrai. Detrás de mí. Está ahí detrás de esas... Detrás de esto, ¿no? Espera. Esperen. Ustedes esperen. Ustedes esperen. Ustedes esperen. Detrás de mí. Yo me encargo de checar. Como yo traigo lámpara, yo checo si hay Megalanias. Y creo que... Creo que por ahorita... Este camino está limpio de Megalanias. Por ahora. No estoy seguro de... Oigan, ¿creen que la skin del lanzamisiles es lo que hace que no sirvan? A lo mejor, ¿eh? Porque si le diste la otra vez. Sí. Es cierto. Al Tilacolio sí le di. Creo que no le tienes. No. No la tenía nadie. Bueno, sigamos avanzando. Viene el... La cosa está. Aquí hay un camino hacia la derecha. Aquí hay un camino que va hacia la derecha. Y creo que por aquí podría ser en donde esté el... Sí, porque se ven las ondas detrás de la pared. Aquí hay Dilophosaurus. Muertos. Ah, no. Eso es todo lo que se ve. Sí. Exactamente eso, Mega. ¿Saben qué? Yo me voy a poner la división nocturna. A ver qué tal me sirve. ¿Pelo? 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 Viene Dilophosaurus. ¿Viene Dilophosaurus? ¿Viene araña? ¿Viene araña? ¿Viene otra araña? ¿Viene otra araña? Entre los tres es mucho mejor, ¿eh? Cuando solamente éramos de Braille y yo estaba... Más complicada la situación. Aguas, otro Dilophosaurus. ¿Otro Dilophosaurus? ¿Otro Dilophosaurus? ¿Estaba escondido? Sí, estaba ya haciéndola de dos. Oigan, yo traigo la división nocturna. Se ve buenísimo esto. Con la división nocturna, aunque si veo la lava directamente, no sé qué podría sucederme. A ver, con esto puedo ver las megaláneas claramente. No sé, miren, aquí está la raíz esta que dice que aquí está el artefacto. Hay que seguir, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. A ver, nomás no me echen la luz directamente a los ojos porque me dejan ciego. Venga. Yo no traigo lucecita. No traigo. Sí, de hecho con la luz de Omega no veo ni más. Con la luz de Omega no veo ni más. Déjenme quitar entonces esto. Quito esto, pongo... ¿Dónde está mi casco? Aquí está. Caramba. ¿A qué le pegaste? Hilo. Son dilos. Dilos, dilos. Hay dilos aquí adelante. Uno en la cabecita, otro en la cabecita y creo que ya. ¿Y dónde quedó el dinosaurio? Lo dejamos allá porque no podía cruzar y Debra ya no se lo trajo de regreso. Te les pregunté y me dijeron de... Te dijimos que lo dejaras allá cuando íbamos a cruzar, pero... Si nos íbamos a regresar, tú lo hubieras traído. Acá ahí. ¿Estás enfermo? Ah, no. ¡Vamos! ¡Granaditas! ¡Granadotas! ¡Mira, papá! ¡Mira nomás esos granadazos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay! ¿Maté? ¿Maté algo de perdida? Creo que no. Creo que ni siquiera maté nada. Es lo más triste de todo. Que creo que ni siquiera maté nada. ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Vienen los murciélagos! ¡Al tiro! ¡Debrai! ¡Al tiro, Debrai! ¡Está para atrás! ¡Hazte para atrás, Debrai! Que te enferman. Y si te enferman, ahí quedaste. Vale. ¡Va, va, va! Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Nada de megalanias. Nada de megalanias. Todo tranqui, todo tranqui. Todo tranqui, ¿eh? Todo tranqui. Va, que va. Escucho algo aquí a la derecha, ¿ustedes no? Creo que es la caída de la lava, ¿eh? Ahí es donde cae la lava. La caída de la lava. Sí, creo que ahí es. A ver, recarguen sus rifles porque hay murciélagos aquí a lo lejos. Y... Y... ¡Pelas! ¡Denles! ¡Denles a todos esos infelices! Hay uno acá a la derecha. Chihuahua, no le vi. Ah, ya lo vi. Sí, creo que lo que se escucha es la cascada de lava, ¿verdad? Sí. Sí. No le puedo dar a ese. Está muy escondido. Está muy bugueado, así. Está bugueado entre las rocas. Hay que dejarlo que se muere. Va. Solín, solín. Esos se evitan con el repelente de insectos. ¿Los murciélagos? Ajá. Pero si los murciélagos no son insectos. Pues no sé, pero funciona. Así los tameas, de hecho. ¿Con repelente de insectos? Ajá, para que no te vean. Para que te puedas acercar a ellos. De este lado, de este lado. De este lado hay más murciélagos. ¡Denles! Tengo una vista bien cinematográfica con mi... Con mi máscara... De visión nocturna. Escucha algo aquí a la izquierda, ¿eh? Hay un... Un alacrán, alacrán, alacrán. Un alacrán. Del lado izquierdo hay un diplo y un murciélago. De ahí vienen los murciélagos. ¡Vienen los murciélagos! ¡Denle, denle, denle! ¡Mondrigo! ¡Muérete, mondrigo! ¡Ay, caray! ¡Me mata, me mata! ¡No! ¡No mueras, Omega! ¡El día de hoy no! ¡El día de hoy no, Omega! ¿Te envenenó? ¡No, otra vez no! ¿Te envenenó? ¡Otra vez no! ¡No, no! Ok, perfecto. Mientras no te envenene, todo está tranqui. Los golpes como sea los aguantamos, pero si nos envenenan... ¡Al tiro, eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Quién está detrás de mí que no me deja avanzar! ¡Chihuahuas con ustedes! ¡Pónganse, por favor, atrás de mí, pero no inmediatamente, ¿sabes? Cuando les digo detrás de mí no es inmediatamente atrás. A ver, aquí... No literalmente. Aquí veo algo importante. Y creo que podría ser el artefacto. ¿De qué lado se alcanza a ver una casita, la ven? Bueno, se alcanza a ver una columna. La columna de una ruina. Y creo que ahí, si no hay un cofre... Si no está el artefacto, por lo menos hay un cofre. Pero se me hace que es el artefacto porque veo las ondas. Yo también. De aquel lado. A ver, entonces sigamos avanzando por aquí. De aquí a la izquierda. De aquí a la izquierda. Vamos relajando la raja. Mirando hacia arriba siempre y hacia abajo siempre. ¿Cómo podemos mirar hacia arriba y hacia abajo? Así y así. Así y así. Sí, de hecho, de aquí salimos directo, eh. Al tiro. A ver, ese de la luz. Este... No me deja ver. Estoy ciego. Híjole, aquí hay un noyote, eh. Aquí hay un noyote que sí va a requerir de nuestras habilidades de Tarzan más épicas de la vida. Las habilidades tarzanianas más épicas que tengamos cada quien. ¿Cómo ven? Le brincamos. ¿Cómo? Yo creo que de un salto sí llego. Pero... Pero creo. O sea, entienden la diferencia entre creo y... Y sí. Y sí llego. Prefiero gastarme un triste gancho que perderlo todo ahí, ¿no? Mejor gancho. Saquen sus ganchos. Saquen sus buenos ganchos. Uy, ahora sí tengo sed. Es la primera vez que tengo sed desde que entramos a esta mendiga cueva. ¿Dónde está mi jarra con agua, caray? Aquí está. Vébale. Perverso. Ahora... Voy para allá. Déjame, colgo yo primero. ¿Sí? Clic izquierdo, ¿va? Clic izquierdo. Va, perfecto. No, denme uno. Híjole. No, Debray. Pues tú tenías que traerte los tuyos. No manches. ¿Cómo que denme uno? No, ese Debray. El hombre... ¿Han escuchado eso de que un hombre precavido vale por dos? Debray vale por medio, nada más. Yo por eso desde la... Desde que salimos en expedición... Sí. Al tiro, ¿eh? Al tiro. Que se dejan venir todos. Desde la primer cueva donde me morí ya no me pudiste sacar más que con gancho. Sí. Felenovio, no se da con esa mendiga telaraña. Es que también se olvidó. Vienen, vienen, vienen. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a brincar, ¿eh? No, te vas a morir. No, me aganches. Si se te ocurre brincar, lo más seguro es que te mueras y pierdas todo. Mira, tenemos dos salidas. Una de la derecha y una de la izquierda. Yo creo que a la izquierda está el artefacto. Porque ahí está la columna. Sí, pero a la derecha que habrá. Eh, ahí la duda, pero yo me voy a la segura. Bueno, vamos a explorar primero la derecha y luego ya. Creo que vamos a salir a donde mismo al final, ¿eh? Ok. Ahí está el artefacto. Ya lo veo, Omega. ¿Ah, ya? Veo una luz de color azul. Sí, es el artefacto. Bien, 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 bien. Grito de guerra, Omega. Grito de guerra. Déjame, les meto un misilazo a ver si ahora sí funciona el mendigo misil. Por favor. Ándale, qué bonito. ¡Feliz 4 de julio! No puede ver el espectáculo. ¡Viene uno! Oh, gracias, Omega, gracias. No lo vi venir. No, me enfermó. No, te enfermaste conmigo. Te me estás acercando mucho. Ya, yo ya me curé. ¿Tú ya estás curado? 30. Ahí quédate. No te muevas. No respires cerca de mí. No tosas. Oye, me aumentó la vida. ¿Te aumentó la vida? Oye, yo también. Tengo 2,130 de vida. ¿Cómo por qué? No lo sé. Tengo 2,100. Válgame, camisana. 2,130 de vida. 1,440 de peso. ¿Ya te curaste? Sí, sí. ¿Ya te curaste? Sí, ya. Ok, vamos. Vamos, vamos. Relajen la raja. Aquí también se ocupa gancho, Omega. Si llegas de ida, llegas de regreso. Puedes dejar tus cosas. Y si te mueres de ida, pues ya. No pierdes nada. Si no, te regresas de otro salto. Y ya puedes regresar confiado en que no te vas a morir. Como corredor, Omega. Como corredor. Si ves que se está agotando el tiempo. Sí, yo la recojo. Recojo lo más importante. Sí, fácil. No manches. Llegas pero lejísimos, Omega. Ahora regrésate por tus cosas. Sí, entonces sí se llega, sí se llega. Y se buguea justo en el salto, ¿no? ¡Ah! No, ¿qué pasó? Guardado de ser, ¿verdad? Ya cuando tienes todas tus cosas, se buguea justo en el salto. Oye, aquí hay un montón de obsidiana, ¿te das cuenta? Por el que estamos en la lava. Híjole, este salto sí no me animo, ¿eh? ¿Este salto? Sí. ¡Ay, caray! Sí hay otro. Sí hay otro, Omega. Sí hay otro. Pues yo me voy a retachar entonces. ¿O qué? Ah, pero yo no sé, Debray. Ni te oyes. En primer lugar, ni te oyes. ¿Qué estás diciendo? ¿A matarlos? No les atino, no sé por qué. Bien. Híjole. ¡Era darle al otro! ¡Era darle al otro, Omega! ¿Te envenenó? No. No le doy, no le doy. Ah, ahora sí me envenenó. ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate de mí, Omega! Aquí hay piedritas como para ir saltando uno por uno. Y de hecho, del otro lado también hay. Si tengo ganchos, ¿para qué le hago al Mickey? Mejor voy a asegurar. De hecho, del otro lado también hay. No, espera, pero si lo agarro ya no voy a poder agarrarlo. Sí, sí puedes. Sí, se puede con dos. No, sí. O sea, yo agarro este. ¿Del otro lado hay salida? Se supone que sí, ¿eh? Sí, del otro lado hay salida. Siempre hay una salida rápida, recuerden. Bueno, de este lado se ve camino... O sea, hay un caminito de lava, pero más corto, pero no estoy seguro. A ver, déjate, confirmo ahorita. No, pues nos llevamos los artefactos y ya, ¿no? Por aquí lo hacemos al vivo. Mejor regresar por la ruta en la que estábamos y ya, se acabó. ¿Entonces si me aviento? No. No, pero ocupamos dos artefactos para poder utilizar todo. Sí. Aquí tengo que gastar otro para regresar aquí. Este... ¿Quedó buggeado? Y otro para regresar allá. No, sí se gasta uno muchitos, Omega. Ya nada más me queda... Pues te voy a regalar uno. Aguas, aguas, güey. Aguas, aguas. ¡Ahí va el Omega desnudo! El pequeño Omega desnudo y encuerado. Va, perfecto. Ya agarró el artefacto. Ahora regreso, Omega. O sea, si no me sale el salto, pues me jalo para no morir. Si quieres, pues inténtale. Pero si pierdes todo, ya valió porque hasta el artefacto vas a perder. Ya te moriste. Segundo. Te moriste. Te moriste. ¿Se regresó, si viste? Sí. Eso fue un fail muy grande. Sí. Es que brincaste por el lado equivocado, Omega. Era saltar por la piedra. O sea, no has soltado tu otro gancho. Ahí está, sí llegaste. ¿Ya ves? Qué fácil y rápido. Así, mira. ¿Ya viste? Adiós. Perfecto. ¡Bien! Un aplauso para el cobarde de Omega. Vámonos ya. Tenemos los artefactos. Creo que ya nos damos por servidos, ¿no? Y me ahorré el gancho. Te ahorraste el gancho que fue lo más importante de todo porque aquí es donde lo vas a ocupar para regresar con Debrai. Para regresar con el buen Debrai. Fue buena mi idea, ¿no? Sí. Que de hecho, ni siquiera ocupaba ganchos ni Debrai, ni tú, ni nadie. Debrai pudo haber llegado de un salto, mira. Pudo haber llegado de un salto, pero no se animó. Me da miedito. Mejor a la segura. Está bien. Está bien, está bien, Omega. La gente sí me da miedo porque no lleva vuelo. Por eso me da miedo. Ahora, aquí la situación es, ¿de dónde veníamos? Acá, a la izquierda. Aquí a la izquierda, sí. Ya me acordé. ¿Sigues teniendo el buffo de cosas? Sí, ¿verdad? Sigo teniendo yo un montón de vida. Y de todo. Yo todavía tengo 1.200 de vida. Sí, yo también. Sigo teniendo 2.130 de vida. Qué loco, a falta de armadura. Los dioses de ARC creo que hoy sí nos favorecieron, ¿eh? Pero quién sabe por qué no lo dieron, ¿verdad? Pues están bien amables, no sé. Y eso de repente pasa, ¿eh? De repente, sí. No es la primera vez que nos sucede, gente. Ya en otras ocasiones hemos estado haciendo cualquier cosa. Y de pronto nos damos cuenta que tenemos más estadísticas de lo normal. Aquí está el camino. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Aquí está el camino. Es tu cadáver. Sígueme, Omega, que ya me está dando sed. Vamos por el megalosaurio y nos salimos de este horno de una vez por todas y para siempre. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado con el piso de lava. Cuidado con los pisos de lava. Venga, se megalosaurio. No puedo creerlo. De verdad es la primera vez en la vida que vamos a tener un megalosaurio que vamos a llevar a la casa. No está hecho para salir de aquí. No, pues ni Pepe. Ahí déjenlo. Vámonos. Ahí nos cuida el changar. Hay que nos cuide el negocio mientras nosotros nos vamos. ¡Ah! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! ¡Por fin! El airecito fresco que por fin lo sienten mis poros. ¿Están listos? Listo. Muy bien, perfecto. Pues bueno, señores, tenemos el artefacto del masivo. Y yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando un poderosísimo like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy me despido. Y nos... ¿Por qué no puedo subir? ¡Y nos vemos la próxima! ¿Qué onda? ¿Por qué no puedo subir? Se trolea. A ver. Denme chance. Se trolea. A mí tampoco me dejan. ¿Qué onda? ¿Por qué, caramba? Ya no se puede subir ahora. Demoler y voy a fabricar una nueva. Al cabo que ni te quería. Estructuras... ¿Ya dije chao? ¿Ya dije chao, no? No. ¿Ustedes me escucharon decir chao? No me acuerdo. No, porque yo no lo dije. Ahí viene. De hecho sí, ¿eh? Y creo que ahora sí nos alcanza. ¡Échalo! ¡Alzalo! ¿Para qué le andan pegando? ¿Para qué le andan pegando? Ahora... Ahora entrenle a los guamados a ver si es cierto. Primero andan ahí como mosquitas zancuditos rondándolo y... Y a la hora de los trancasos se le rajan. Al titanosaurio, perdóname, pero discúlpame, pero no le vas a bajar nada. Titanosaurio, pam, pam, parampam. El titanosaurio. ¿Y saben que nada? El infeliz es capaz, aunque estés del otro lado de la isla, es capaz de atravesar el mar caminando, ¿eh? No nadando. Caminando. Y hacernos la de jamón. ¿Le damos? No, no llegó. ¿No le di? ¿De veras? ¿Le di? Ahí va uno. No, pobrecito. Ya déjenlo. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance a ese titanosaurio. ¡Tanosaurio! ¡Grr!